No está con nada ¿Dónde? ¿Vas a agarrar o tomar fotos? No sé A grabar ¿Grabo? Ok Córgatela al cuello Y vas a hacer esto La vas a agarrar con las dos manos y la vas a empujar ¿Empujar? Para que hagas como lo que hace un tripie Son tres puntos de soporte Uno, dos, tres Y no se le da tomo A lo mejor aunque tú sillas que no se mueve Te voy a grabar llegando Entonces tú me das la indicación Y yo voy a grabar Ya espérate un poquito más adelante No, no, ok No me dices montaño, ya ¿Me querías sacar? Ok Dos, uno Sale Hola muchachos Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Rex, ¿verdad? Sí, Rex ¿Cómo estás? ¿Emocionado? ¿Nervioso? La primera vez que conozco a un youtuber famoso ¿Cómo está bien? Sí, bueno, vas a tener una increíble transformación Acompáñame Gracias Listo, corte Dos, uno Va ¿Listo? 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 Tres, dos, uno ¿Listo? 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 ¿Cómo estás? Con eso Vale, eso Y el mareado Bendito, adiós Bendito, adiós Ah, listo para montar Van a hacer lo mismo O sea Mande ¿Lo que se te ha dificultado? Los problemas de ganarse el cabello O sea, ¿cuál ha sido el impacto con los secundarios conocidos? ¿Cuál ha sido el impacto con los secundarios en general? Va, va, va ¿Sí? ¿Listo? Sí, tú me dices ¿Qué tal? Yo soy Rex Soy aquí de Guadalajara Llevo como un año, siete meses Por ahí dejándome crecer el cabello De hecho todo fue como muy curioso Fue una como... Y todo eso les ha gustado mucho Creo que con lo que más me bataño ya El cabello en sí Es que yo practico natación Entonces el cloro, pues siempre quieras que no te hace Y que el cabello se te decolora Solo, se te abren las puntas por sí solas Y nada más he ido, pues entre que me lo despunto Seguido por lo mismo Siempre uso mis acento Sí, y yo les voy a hacer el tránsito con la cámara otra vez de espaldas Y a ver si vas a llegar y te vas a llevar montaño Ya sé cómo está la presentación Y así conmigo ¿Cómo estás muchachón? ¿Qué tal ya? ¿Estás listo para lo que vas a ver el día de hoy? No, pero vamos a ver qué sale Tienes tus dudas, tus preguntas Te las voy a resolver todas el día de hoy Así que no te preocupes por nada de eso Claro que sí Muy bien, pasa, siéntate La antena calmaré Entonces, ¿te acuerdas qué ibas a decir? ¿Ahora? ¿Qué ibas a contestar? No, yo le voy a preguntar ahorita que... ¿Ah, díganme tú la pregunta? Sí, yo le voy a hacer la pregunta ¿Listo? ¿Listo? 3, 2, 1, acción Mira, todo empezó justamente hace como un año y siete meses Que es ya lo que llevo dejándolo crecer Que entré a unas clases de modelaje Fue como una cosa que dije Siempre lo quise hacer Ahora que tengo dinero como adulto que soy Pues vamos a pagarlas Y ahí como mi jejo me decía Tienes bonito cabello así como ondulado Pues antes de dejártelo crecer Vas a ver que te va a salir más trabajo Y pues yo le empecé a hacer caso Pero en mi cabeza dije Creo que no ¿Sí estás grabando? Sí No, sí estoy grabando ¿Listo? ¿Sí se escucha bien? Ya no se escucha ¿Se ve el Toti? Sí ¿A quién no? No la apagas y no la apagas Ahora vemos el Toti 2 ¿Qué se ve? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Yo creo que sí se escucha bien Sí Sí ¿Qué es eso? ¿Lo largo? Sí ¿Listo? ¿Listo? 3, 2, 1 ¿Qué fue lo que experimentaste? ¿Qué fue lo que te ayudó a tener tu cabello ya a largo y decirlo? ¿Es el momento indicado? Pues esos primeros cuatro meses Es cierto, perdón Yo ya sé ¿Listo? Listo 3, 2, 1 Mira, durante los primeros cuatro meses Creo que tus videos Vaya, de repente Tengo como los videos Como tipo podcast No más para seguirme motivando Y este Tu banda Y Está complicado lo de La relación ¿Listo? 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 Ok 3, 2, 1 Y empezaste a dejarte que ser cabello porque te lo dijo tu representante de la agencia ¿Cuál? Directora Tu directora ¿Y qué te ha dicho ahora ella? ¿Qué te ha dicho tu familia? ¿Tus amigos? ¿Les ha gustado este nuevo look que has tenido? ¿O hay algún problema que hayas tenido con alguna de las personas que te rodean? Corte Corte Y ahorita comenzamos Continuamos A dich ¿Listo? ¿Es un maskingoso No El listo 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 y ahorita mencionaste a tu pareja que ahora le encanta pero en un principio que te hace algunos comentarios de que no le gusta estoy todo inspirado ya veo la historia ya veo la historia ya veo la historia ¿qué quieres que te pregunte ahorita para...? detalles tóxicos familia tóxica bueno te voy a preguntar situaciones incómodas que te hayan pasado que te hayan pasado en este proceso de cárter que es el cabello con tu familia perfecto es que estoy usando cortes de cabello ¿qué más? si quieres drama tengo... casi no me lo peino por el frizz lo de la alberca el cloro que se me decolora y respecto a eso yo siempre he recomendado como el rollo de que... este... pues casi no hay nada de productos para... para la banda que nada y el cloro de la alberca y todo el rollo pero uno de mis clientes acabo de encontrar un producto y así le dejo el pelo chidísimo para ver de todo ese rollo este... y no recuerdo la marca o sea sería cuestión de preguntarle a mi cliente que me pase el nombre y yo pasarse el nombre te falta la barba para ahorita hacerle la recomendación o sea son sales esto es todo tratamiento entonces son sales y ya te lo pones el shampoo y yo luego ya otro día te pones las sales no sé cómo hacer la aplicación es algo nuevo yo no sabía pero te hace el pelo bien chido te lo protege absolutamente entonces para... es que si no voy a dar la información toda mocha ahí en... este... o doy la información mocha así como... no sin productos pero... yo vi en tiktok no sé si sea verdad que para esa gente que hace natación y eso antes ponerse acondicionador que es como un protector no sé si sea verdad o no pues sí o sea incluso el shampoo tiene protectores pero... el cloro como es tan ácido el cloro arranca todo arranca la grasa ok y si te fijas el acondicionador es grasosito ajá entonces... así sin lavártelo nada más ponerte el acondicionador te pones el gorro y ya pues te metes a natación ajá y te funciona mucho que es el gorro y todo eso ajá pero... bueno y ahorita ya no... bueno... si puedes decir la marca no hay problema es para... no es que ni siquiera es la marca pero no le puedes mandar un mensaje a ver si te responde a ver si te responde a ver si te responde para que también se le ire y también ahorita que la grabemos este... pues ya los demás que vayan a ver los videos también sepan en caso de lo que están pasando por el mismo problema que... caballeros nadadores un buen video yo quiero entrar a natación pero no sé en dónde este... ¿dónde vas tú? se llama Cuatrón está por Javier no, Belisario acá por Chacu? o por dónde? no, ya por allá por... continuamos ya me quedé acostumbrado porque ya... sí sí yo también ya después de... la otra vez ya es como... muévete aquí ando moviendo la cámara me voy a poner aquí si hay movimiento ahí ¿se escucha bien? sí ¿listos? 3 2 1 acción sí y de hecho no fue como una decisión de ah, es que el calor es que la gente de esas veces que me desperté eso sí bien ¿qué productos utilizas? ya me dijiste peinado ya ¿te pones crema para peinar? o así lo es natural pues depende es que... por ejemplo cuando quiero que se marque más la regulación no somos y cuando traigo como prisa o hace mucho calor nada no lo agarro y con cera me quito como todos los pelitos ok bueno, no es cera es como comadas transparentes ¿cuántas de montaña de agua? ah ay sí, por favor gracias muy bien muy bien a ver que lo estás haciendo ya la semana pasada bueno ahorita ya vamos a grabar como el que nos paramos y ahorita que venga Don Pepe creo que va a fumar nada más sí sí este vas a pasar con Don Pepe para que pues ya vea tu cabello te dé pues algún consejo alguna recomendación no sé si quieras que te haga ahorita el álbum corte o algún álbum bueno el rachillo porque ahorita te va a decir dependiendo qué es lo que él ve sí si necesitas algún corte algún arreglo o algo para que ah cuál te había dicho que iba a hacer esa pregunta aún él dice que te están inspirando en tu canta yo no 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 decir cuál pero decir nombres no es que te iba a preguntar que que si estabas alguien inspirándote en el cine sí sí entonces este ya hablamos con Don Pepe checas cabello no sé si quieras que dependiendo de lo que él vea te haga algún corte o tú le vayas diciendo cómo quieres el corte pues vemos me lo acabo de disputar como dos semanas ah bueno digo vemos que me recomienda él sí el cheque viendo qué onda por la cuestión del frizz y todo eso que dices a lo mejor él tiene un truco o también un peinado o algo así un peinado o algo así ajá es bueno ahorita este sí nada más ahorita que regreso un t no es cierto qué no nos patrocinan no nos patrocinan ni piel ni Coca-Cola ni Coca-Cola yo por eso le quité la etiqueta nada nada es gratis un corte para que pase un truco sí sí es lo que digo entonces yo una vez me paro y lo sigo y sí nada más voy a presentar también para ti es una persona no es Don Pepe la que no no lo habías visto no lo habías visto sabía que existía que era un sed que estaba en este plano pero hasta ahí no es que dice Don Pepe y Barbero Don Pepe como que todo el mundo se imagina sonaba ya sabes como Bugs Bunny en el Barbero de Sevilla algo así como muy clásico nunca viste ese corto de Bugs Bunny cuando se hace Barbero ah maybe sí pero no si no y le ponen como abre la barba y esperabas que llegue a un señor verdad estaba esperando no hasta el lugar porque yo vi el edificio y esperaba como la barbería clásica con el barbero con su batita me fui muy cliché lo siento lo siento sí no pero por conseguirlo entonces un chichero que me llamaba a regalarme jajajajajajajajajajajajajaja listo listo rex rex verdad rex 3 2 1 acción pues bueno muchachos rex vamos ahora sí con Don Pepe para aquí se me olvidó que esto lo regresamos otra vez vamos a ponerlo aquí a ver cingula personalita late ya eres seguidor de la chiquibombor oficial muy bien el buenas buenas es un despertador a las 5 de la mañana para irme a entrar con la luz listo ya para 3 2 1 acción pues ahora sí muchachos rex vamos con Don Pepe para que sea él el que te va a asesorar en todo tu cambio de imagen en todo tu cabello para que te haga los cambios necesarios así que sígueme para acá vayamos pues hola Don Pepe hola Don Pepe le presentó a rex muy bien que te la vas a poner para que te haga uno para que te digas Don Pepe le presentó a rex donde me no así todo o no o seguimos igual ah ah hacia adelante listo ahí espera 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 traes un galleta aquí traes un galleta aquí ahí está y no te lo han hecho todo y nadie me lo ha hecho nadie me lo ha hecho nadie me lo ha hecho sí creo que ya se quedaron en pieza todos jajaja ¿ya? no 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 es ella misma la Chiqui Bombon un amigo lo subió del estado No, 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 no. Tengo la personalidad. Desde lo más profundo de mi corazón, Ana, hoy nos sentimos, hoy nos sentimos con más ganas de beber. Que de vivir. Yo no, los viernes. Yo los viernes. 24-7 yo. Los viernes y sábados. Un poquito más, si hay otra vez. Ajá. Un poquito más. Ahí. ¿Listos? ¿Yo estoy bien? Todo se caminan bien. Un poquito más a tu derecha. A tu derecha. A tu derecha. Ahí. Anda. Es como que te parecen a un tupín, te lo pesaste. ¿Listos? Tres, dos, uno. Acción. Pues, Don Pepe, te presento a Rex. Rex, él es Don Pepe, él es el experto en cabello, así que él te va a ayudar en todas tus dudas, tus problemas y todo lo que tengas ahorita con tu cabello. Pero, te encargo, te dejo con las manos, nos vemos un muchachón. ¿Con qué? Te voy a decirte con Pedro. Este, porque puedas provocar la sequedad y si debes estar bien atento y más, tú como debes de cuidar tu cabello con la que esté hidratada y que esté sano. Este, regularmente un hombre que se corta el cabello, se corta el cabello cada mes, 20 días, dependiendo, ¿no? Pero tú, como lo estás dejando crecer, lo importante es que la hebra capilar esté sana. Y el cuerno, mira, aquí es lo que pasa con el calor en tu cabello. Tú tienes tu cabello, tu ruido y frío, y usas calor. Nuestros cabellos tienen como unas escamitas que se llaman un película. Esas también. La verdad es que estoy muy contento con el cuerno que me hizo Don Pepe, el mítico Don Pepe, que por fin lo conozco en persona. Yo no sabía, por ejemplo, que tenía mi cabello así como en UV. A lo mejor por eso no se me acomodaba tanto. ¿Qué ves atrás? Ah, perdón. ¿Otra vez? Bien mareado, eh. Acción. Voy a darle unos ojos, ¿no? ¿Listo? A ti, perfecto. ¿Todo a mí? ¿Listos? Sí. Tres, dos, uno, ocho. Y durante este mes y medio, ¿se te ha complicado algo? ¿Has sentido que se te ha hecho difícil algo en tu proceso de crecimiento? ¿O piensas que en el futuro algo se te va a complicar dependiendo de la experiencia que estás haciendo ahorita? Finalmente. Y por el libro que me haces. Sí, sí, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Dale. Dale. ¿Listo? Tres, dos, uno, ocho. Entonces que siempre, esta parte, nunca me ha gustado que el cabello sobrepase la oreja. No me gusta. Al igual, esta parte de acá, siento que es como, no sé, como hombre lobo, que está muy peludo. Y nunca me gusta y es por eso que nunca aguanto, este, dejarme, dejarme el cabello largo. Y me lo corto, pero esta vez trato de aguantar. Te voy a preguntar a ver cuál es, si has intentado decerte que es el cabello antes. ¿Cuál es el muerto? Entonces, si te has dejado que es el cabello antes o por lo menos lo has intentado, ¿cuántas veces han sido y qué es la dificultad en ese tiempo aparte de esto? ¿Cuál es el cabello antes o por lo menos lo has intentado decerte que es el cabello antes o por lo menos lo has intentado? ¿Cómo? Si no te conocía. Sí, ya veo. Pero te dejo. Ya veo. Ya sí. A usted, señor, le faltó. Señor. A usted, no. Todavía no tiene 30. Espérate. Dos años. Ajá, pues ya ha sido. Pues sí, a verte ya te llevo con un peli. Entonces ya sigue. Así que ya se hace una toma como que los dos, que salgamos ya los dos, y ya le voy a decir. Pero mira, para todo este proceso de crecimiento, a mí me ha ayudado muchísimo Don Pepe. Vamos, te llevo con un peli. Al igual que tú, yo en el proceso de crecimiento de mi cabello al inicio estaba muy perdido, pero créeme que una persona que me ayudó muchísimo en todo este proceso fue Don Pepe. Así que vamos a ir ahorita con él para que sea él el que te dé los mejores consejos, al igual que yo, que me ayudaron muchísimo para que tengas tu proceso de crecimiento lo mejor. Y además, él te puede estar guiando en todos los recortes, despuntes que tienes que estarle haciendo en tu cabello para específicamente tu tipo de cabello. Así que vamos, acompáñame con Don Pepe para que él sea el que te ayude en este proceso. Deberíamos. Gracias. Deberíamos. Deberíamos. En principio, es un poquito. Específicamente tu tipo de cabello Si, vamos, hazlo para que reconozca Ahí, ahí sí Sí, paso la que tiene más larga Ok, mal Yo ahí voy Sí, claro De hecho, este es lo que vamos a hacer, lo que te he recomendado Mucho, está bien Muy bien, abuelos Pues cuéntame que tenés de mente Que te quieres hacer Primero dime que te gusta tu cabello Que no te gusta Pues empezamos por lo que no me gusta No me gusta que te atara la cena Tres, dos, uno, ocho Yo Tres, dos, uno, ocho Tres, dos, uno, ocho Y dice, mi mamá me pegó Una reputiza ¿Listo? Mi nombre es Edad Y el porqué me ha dejado algo Y yo no te voy a dejar No te voy a dejar Que sea tan complicado La de tu mamá Tres, dos, uno Acción Hola, mi nombre es José Manuel Manachea Y me dejé de hacer el cabello largo Principalmente Una de las fallas que he tenido Para dejarme Dejarme el cabello largo Es mi madre Que ahorita lo discutiré con JM Uy, siento que Hace más o menos Un mes y medio Me dejé de hacer el cabello largo Los principales motivos Por los que me quiero dejar el cabello largo Es porque Siento que se me veía muy bien Siento que es un estilo Que está de onda Lo que se me ha dificultado mucho Es para en realidad Es el board Entonces Esas cuestiones son Falta de hidratación Del cuerpo abrigo Este O exceso de pip Pero En realidad Piense que no mangas Con una cámara Que le dios No, ahorita sabes que Agarramos Tenemos contacto con un plazo Tres, dos Uno No Acción Me gustó mucho La experiencia Aprendí Por ejemplo De que Lo que tengo No es caspa Y eso Simplemente Piel muerta Ahorita me siento Muy cómodo Con mi cabello Ya Ya no siento Tanto volumen En mi cabeza Y Pues ya lo siento Mejor Perdón Yo creo que ya Nada más aprendí eso Ok Eso Y cómo te sentiste En tu experiencia El día de hoy ¿Ya? ¿Dijiste eso? Sí Que me gustó Ah ok Ahora ya terminaste Con la dedicatoria Ya lo grabamos Eso No Grabamos todos Para que se haga Para que sea todo Serido ¿Listo? ¿Listo? Tres Dos Uno Acción Y pues Una cosa Que más voy a decir Es Que para la chica Que me gustaba Lo tengo Más largo Que tu novio Pues bueno ¿Qué? ¡Ay! Vas a romper Pues sí Pero a cambio De Que No lo mataste Tú lo mató El vidrio Perfecto Deja el mosco ahí Ya mejor ¿Listo? ¿Listo? Tres Dos Uno Acción ¿Listo? 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 Gracias Eddy Gracias Gracias Don Pepe Gracias a la producción Yo no puedo salir Soy muchachón Ya saliste Ya saliste En las primeras partes Estaban detrás de cámaras Pues muchas gracias a todos Hemos terminado Este fue el detrás de cámaras De la primera temporada De Muchachón al rescate Gracias Gracias muchachones Por hacerlo esto posible Gracias a Don Pepe Que lo ha hecho Todo increíble Eddy que se la ha rifado Eddy se la rifó Muchísimo Con todas las tomas Gracias Gracias a todos Y nos vemos En la siguiente temporada Esperemos Existe una segunda temporada De Muchachón al rescate Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós